Es momento de decirle adiós a los diputados actuales Hay diputados que han estado por más de 25 años Por más de 20 años Ahí, ahí, en el mismo lugar, en el mismo sitio En la misma silla, en el mismo salón Es hora de decirles adiós Es hora de algo nuevo El Salvador se merece algo nuevo Quiero lamentar que les duele que las mujeres tengamos capacidad de debate En este pleno legislativo No me des, Bukele La oportunidad de decirte que además de Improvisado Son un presidente ausente No te vamos a permitir, Bukele Más amedrentamiento Ni a nosotros, ni a nuestra familia Vamos a ofrendar la vida Si es posible Pero no te vas a llevar Ni el país Ni tampoco el futuro de nuestra familia Y de nuestros hijos ¡Dictador! Lo primero es preocupante La democracia está en franco retroceso La democracia política está siendo acechada Es decir, el país está en emergencia Está doblemente golpeado Y no hay quien lo dirija La pregunta, ¿dónde estás, Bukele? Es una que tiene que responderse En estos cinco minutos futuros Y no había Twitter? La forma como Taiwán compraba ese voto Allá en las Naciones Unidas Y así le pasó también a Portillo en Guatemala Y a no sé quién en Costa Rica Porque los gobiernos de Taiwán Acostumbraban darles esos fondos Para los desarrollos de los partidos que gobernaban Yo no estoy diciendo Y creo que nadie piensa eso Que después de que los diputados se cambien Y hayan mejores y nuevos No estamos diciendo que todo va a ser color de rosas No estamos diciendo que todo va a cambiar De un momento para otro Que El Salvador se va a convertir en Dubái El Salvador se merece un verdadero cambio Que El Salvador se va a convertir en un país de primer mundo O sea, si se puede plantar la semilla ahorita El presidente Nayib Bukele lo dijo Y tiene toda la razón Incluso con los cinco años que tiene el presidente No va a lograr hacer todo lo que tiene planeado Pero sí va a plantar la semilla Una semilla que va a ir creciendo año tras año Con diferente presidente Década tras década Para que poco a poco El Salvador se vaya levantando En este país hay dinero de sobra Creo que todos lo sabemos Lo que pasa es que todo este tiempo ha sido saqueado Y por culpa de esos saqueos Miles de millones de salvadoreños Han tenido que emigrar Han tenido que irse a otro país Ya que en este no han conocido Y no han tenido las oportunidades Que se podían presentar en otro país Por ejemplo, les voy a poner mi caso La mitad de mi familia tuvo que emigrar a Estados Unidos Más de la mitad Creo que tengo toda mi familia allá en Estados Unidos He visto como poco a poco mis familiares se van yendo Por el simple y sencillo hecho de que en este país No hay oportunidad Buscando en otro lado Por lo mismo Por los saqueos Por todo ese daño que le han hecho Los diputados anteriores Los gobiernos anteriores Al querido El Salvador Ahora es momento de hacer un cambio Podemos lograrlo Podemos hacerlo Ojalá que los diputados que van Para la asamblea legislativa Los nuevos Tengan en claro una cosa El pueblo manda Tienen que poner en primero, segundo y tercer lugar El país Primero, segundo y tercer lugar A los salvadoreños Al pueblo que los eligió El error de los diputados actuales fue ese Que primero pusieron sus bolsillos Primero se pusieron ellos mismos En vez de poner al pueblo primero Ni siquiera hubo un equilibrio 50 para el pueblo Y 50 para nosotros No Un 90 para ellos Y un 10% para el pueblo Esperemos mi gente Esperemos que vayamos para adelante Que demos pasos agigantados hacia adelante Esperemos que El Salvador Poco a poco vaya cambiando Y se vaya recuperando De toda esa corrupción ¡Suscríbete! 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 Dale like y suscríbete a este canal Siempre traigo videos como estos Y mejores con este toque salvadoreño Que tanto nos gusta Comparte para que más salvadoreños Se den cuenta de esta noticia Dale like a mi página DaglasSB Ahí aviso cuando subo un nuevo video Y también comparto una que otra cosita salvadoreña También te invito a que me sigas en Instagram Arroba Daglas guión bajo Ahí también aviso cuando subo un nuevo video Pero es un poquito más personal Ya que ahí subo fotos mías Y demás Nos vemos hasta la próxima Adiós